Ey, 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 de esta manera familia, arranca este tu espacio, nuestro espacio, el giroscopio. Hoy tenemos un mega y ultra super tema, un tema de esos que son para comer, como cuando tú comes una comida buena así de para chuparte los dedos, así me invito. Familia, hoy vamos a estar hablando de cómo tú lees la Biblia, cómo tú lees tu Biblia, cómo aplicas eso leído en tu vida. Familia, no te voy a decir nada, arrancó este tu espacio, el giroscopio. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Familia, muchas, muchas bendiciones, bendito sea Dios porque nos da una oportunidad más para nosotros de esta manera hablar de esas cositas que Él permite en nuestras vidas para de esta manera nosotros ser bendecidos y bendecir. ¡Wow, papá, Dios, un tipo bien, un tipo bien, como dicen por ahí! Familia, estamos aquí en este tu espacio, el giroscopio, qué bueno que estás ahí, bienvenido, bienvenida. Y prepara tu corazón, que lo que hoy está para ti, está para ti, está para ti y te va a ayudar a crecer. Familia, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Angie, ¿qué es lo que? ¡Bra! Familia, el tema de hoy está bien ápero, muy ápero, muy ápero, muy ápero, muy ápero. La Biblia, ¿cómo la uso? ¿Cómo la leo? ¿Cómo tú lees la Biblia ahora? ¿Cómo tú la lees? ¿Cómo tú la lees? Con los ojos, con los ojos. Una relación muy íntima con la Biblia porque a nivel de familia, mi mamá era muy devota de los salmos y ella nos la leía a nosotros y en la actualidad todavía me siento muy cercano a los textos. Y como maestro que soy de formación humana, trato siempre de buscar textos bíblicos para que los muchachos interpreten, algún joven pueda trabajarla durante un tiempo, un texto bíblico. Entonces yo la veo no solo para mí, sino también en función de otros. ¡Gloria a Dios, papá! ¡Gloria a Dios! Angie, ¿qué es lo que es contigo y la Biblia? Bueno, siguiendo la misma línea, una bonita relación, ya que entiendo que, bueno, es el lugar donde encontramos las respuestas a acontecimientos que pasamos en el día a día quizás y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? Bueno, lee la Biblia. ¡Lee la Biblia y está tu respuesta! La respuesta está ahí, la respuesta está ahí, familia. Familia, a mí me gusta mucho leer y las sagradas escrituras son un asunto chévere porque está dividido con, ahí hay novelas, ahí hay películas, ahí hay de todo, mano, dentro de las sagradas escrituras, historia, ahí hay de todo, de todo. No, que a mí me gusta leer novelas, ahí hay. Cosas de amor, ahí hay. Cosas de pelea, también. O sea, ahí hay de todo, de verdad, es lo más completo, lo más. Por eso la palabra Biblia viene de biblos, conjunto de libros, es por esto, es porque está todo completo. Ahora, jugando nosotros como cristianos, y esto lo digo de manera personal, mientras yo más iba creciendo en la fe, madurando, porque cualquiera leía un versiculito. Yo tenía un tío que cuando iba de vacaciones allá en Agua, todos los días antes de dormirnos, mi primo y yo teníamos que decir cinco versículos, toda la noche, aprendido de memoria, todos los días. Ya, tío Ricardo nos ponía un abrazo a tía Nidia, a Ricardo, todos los días, la jornada, a las 10 de la noche, bueno, vamos a dormir, sus cinco versículos, sus cinco versículos. O sea, un asunto, una locura. Y yo así mismo me ve, que el Salmo 91, que el que sé yo quién, que esto, clave. Ahora, como te decía, cuando fui madurando en mi crecimiento en la fe y eso, aprendí que el asunto no era leerla. Aprendí que lo mejor de sacarle provecho a eso es orar con la palabra, con la palabra. Cuando yo agregué la Biblia a la oración, todo cambió. Porque a veces me quedo, o nos quedamos muchos decepcionados, cuando le pedimos cosas a Dios y el Señor nos responde. Empieza a agregar la palabra a tu oración para que tú veas la respuesta de Dios. Mira, instantáneamente. Mira, como con la leche en polvo y el agua y el azúcar, que tú la moviste, ¡pum! Y ahí estaba la leche, ¡pum! Líquida. Así mismo, vas a tener la respuesta a tu situación, a lo que pediste. Ahí está todo. El manual de manuales. Está ahí. La Biblia. Entonces, Brian, ¿qué respuesta tú has tenido? Fíjate que... Escudriñando la palabra. Tú le llegaste, ¿verdad? Sí. En lo personal, yo siento que hay cierta tibieza. Nosotros como católicos con la Biblia y pertenece a los pilares de la doctrina de la iglesia. Yo soy muy devoto. Tengo una cita bíblica que me gusta mucho y no me canso de recitarla, no me canso de decirla, porque hay mucha belleza y realidad en ella, que es Ezequiel 36, que dice que el Señor nos va a arrancar el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Entonces, hay cosas en mí que el Señor tiene que seguir trabajando y modificando. Es una lectura propia de la cuaresma, pero se adecua a todo tiempo, porque me invita a mí a que me abra a la gracia de Dios para que Él pueda seguir haciendo esas obras. Y yo he pasado momentos muy difíciles, he tenido noches de desvelo y esas noches que son eternas, y he encontrado que los salmos, al menos en mi caso, expresan lo que yo no puedo nombrar todavía, ese sentimiento quizás de angustia, ese temor, y no sé cómo ponerlo en mano de Dios. Yo creo, yo siento así, a través de los salmos, hay muchos salmos bonitos que le ponen nombre a eso que yo siento. Y es como una, como tú mencionabas, una oración que nosotros hacemos a Dios a través de ello. Mira, yo tengo un amigo y hermano llamado David Bisonó, que él tiene una saga, una serie titulada Resucité y ahora qué. Justamente pasa eso, tú me dices, ah, mire, sale tú de cuaresma, pero siempre, siempre debemos de mantener la actitud que tomamos los cristianos en cuaresma. La actitud que tomamos luego de que resucitamos, para lograr resucitar, mantener eso, mantener eso. Y eso, por ejemplo, esa cita bíblica que tú estás diciendo, que estás compartiendo, justamente nos lleva a eso, que no solamente en ese tiempo yo la puedo aplicar en mi vida, la puedo aplicar en todos los tiempos que nos regala la iglesia. Entonces, eso es una de las cosas que hace énfasis nuestro hermano David Bisonó con respecto a eso. A nosotros, ah, ok, me la pasé esforzándome, ayunando esto, lo otro, logré resucitar, entonces, ¿ahora qué pasa después de esto? Entonces, yo, según todo esto, he entendido eso, mantenernos, no solamente leer la palabra cuando nosotros tenemos una situación, cuando necesitamos buscar una respuesta, la palabra debe de estar dentro de la vida cotidiana de nosotros. Así como justamente la revista Rayo de Luz nos da una palabra diaria, es porque diario necesitamos escuchar la voz de Dios a través de la palabra. A ver, eso es Jesús, palabra viva, no es menos de ahí. Entonces, Angie, ¿en algún momento tú has tenido alguna respuesta de Dios a través de la palabra? Oh, claro. O sea, ya después de madurar en la fe, he tenido varias respuestas. La más reciente fue hace, o sea, la más reciente y la que más me ha tocado, puedo decir así. Yo siempre, en mi proceso de embarazo, tuve muchos problemas, muchísimos. Decía mi doctor que si no, si a mí no, o sea, tú, tú la cuentas y no te sube el azúcar. Si te sube el azúcar, muchacha, lamentablemente no. Wow. Bueno, pues gracias a Dios el azúcar nunca subió. Yo siempre oraba y, o sea, doy fe y testimonio de eso que tú dices, que al momento no solamente orar, pero cuando tú incluyes la palabra, se da mejor. Al momento el parto se complicó un poquito, la presión siempre se mantuvo alta y al momento del parto bajó, al momento de la cesárea. Yo pasé por un proceso como de asfixia, yo solamente le decía a Diosito, yo nada más te pido que me dejes conocer la carita de mi chichi. Si es tu voluntad, tú me llevas ahí mismo, no hay problema. Pero solamente pedía y sentía que me asfixiaba igual. Recuerdo que Dios puso en mi corazón el Salmo 121 y empecé a recitarlo. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Y el auxilio llegó. Que eso fue lo más bonito, el auxilio llegó. Yo recuerdo que le pude quitar a la persona que te ponen aquí de cabecera la mano y le dije que me estaba asfixiando. A los cinco segundos, el grito de mi muchachita y aquí estamos. Estamos dando testimonio de que sí, de que sí, que sí. Claro, de que la palabra sí. Hemos tenido, a veces tenemos una semana pesada, pesada y llorando y de todo, pero entonces llegamos a la Eucaristía el domingo y el Evangelio es para mí. Ustedes han vivido eso. ¡Wow! ¡Wow! Esto era lo que yo necesitaba. O la primera lectura, ¡wow! ¡Míralo a eso! O llega a sí mismo el Salmo. ¿De dónde me vendrá el auxilio? Digo, mira, eso era lo que yo necesitaba. Familia, de verdad, de verdad, creo que el llamado en la vida de nosotros como cristianos es este. A estar abiertos de corazón, de mente, de oído a la palabra del Señor. Dios habla a través de la palabra. Dios se responde a través de la palabra y Dios organiza a través de la palabra. Mira, bueno, mira, tú estás hablando del parto, de ser madre. No hay un manual para eso. Ahí hay que, no, mira, aunque tu mamá, aunque la tía, aunque la vecina te diga, mira, va a pasar esto, el proceso no va a ser igual. Olvídate del mundo. Hay padres que tienen los niños, no, mi niño duerme la noche entera. Ay, la mía no duerme. ¿Tú me entiendes? Entonces, pero hay personas que sí pueden decir, das el lujo y abrí el pecho y dices, el niño mío sí, la mía no es que coger lucha para comer. Ah, no, la mía no toma leche del seno. No, la mía si no es de... Si no es del seno, no la toco. Tú me entiendes. Entonces, todos tenemos un proceso diferente, aunque se haya vivido. Para eso no hay un manual. No. No hay un manual. Pero para vivir la vida que Dios te dio, el manual está en las Sagradas Escrituras. Vamos a una pequeñita pausa. Al retorno volvemos con más. Inmediatamente lleguemos de la pausa. Ahí van a estar los teléfonos. Necesito compartir de lo que se está hablando contigo. Así que vamos a una pausa. Y al retorno volvemos con más en este tu espacio. Nuestro espacio, el giroscopio. Vamos, 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 vamos. Cualquiera creía que eran play. Yo le estaba dando a play a los aplausos de ahorita, pero no llegaron ahora. ¿Qué pasó ahí? ¿Producción, qué pasó ahí? Yo quedé dándole el triangulito. Claro, entre eso. Pero está bien, está bien. Familia, póngame los números, póngame los números. Que hoy estamos hablando de la Biblia en tu vida. ¿Cómo tú lees la Biblia? ¿Cómo tú la lees? ¿Cómo la practicas? ¿Cómo se come eso? Familia, hace, cuando yo estaba chamaco, mi mamá me compró un carrito del Día de los Reyes. Pero le regaló un carrito igual que ese a un primo mío. No, no, bien, no, no hay problema que pase, todo bien. Mi carro, cuando yo lo estoy armando, terminé de armarlo, me sobraron cuatro piezas. Pero mi carrito funciona, corre, todo bacano. Yo nunca encontré ni entendí dónde iba la... Funciona mi carro. Mi familia, siempre hemos tenido esa oportunidad, gracias a mis padres, que siempre estamos visitando, los familiares, los primos, los tíos. Y viene y acontece que vamos a compartir donde mi tía, y allá está mi primo con su carrito, y yo llevo el mío. Ahí estamos. Le digo, mira, mano, a mí me sobran estas cuatro piezas. Y él me dijo, ah, pero a mí no me sobran. Pausa. Tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. Buenas. Eso, eso, madre. Buenas. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Buenas, estamos bien. Eso. Sí, bájalo un poquito el televisor. Estoy bien, bien. Oye, bájalo un poco el televisor, para que podamos hablar de una vez ahí. Sí. ¿Cómo está usted? Bendiciones para ustedes. Eso. Estamos bien, estamos bien. Amén. Familia, la gente de San Vicente de Paúl, activos todo el tiempo. Estuvimos allá hace varios días. No sé si usted estuvo presente con nosotros allá. ¿Usted no fue? No, mi nieta fue, mi nieta fue. Ah, pues, gloria a Dios. Si ella fue, ya el mensaje llegó. Para la gloria de papá Dios, bendito sea él. Mire, madre, la palabra en su vida, dígame, dígame, la Biblia. Bueno, la Biblia es el arma que nosotros tenemos que tener. Eso lo dice en Efesios. Ese pone su caco de protección, el escudo. Y es la palabra, la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que leerla, leer la Biblia. Yo estoy, desde la pandemia, yo siempre me basaba en rayitos de luz. Pero un día, como que el Señor me habló y me dijo que me fuera a la Biblia. Y yo desde ese día, yo leo mi Biblia. Leo los salmos, leo el uno, leo el ocho, el cinco. Y cuando me levanto, digo, ven Espíritu Santo, dame iluminación para, ¿qué tú quieres que yo cambie? Y me sale en los salmos la palabra exacta y yo la leo y la pongo en práctica. Pero hay que leer la Biblia. Porque el que no lee la Biblia no es nada. A un cristiano que no lee la Biblia no es nada. Porque es el libro del católico. Es la celebración de nosotros los católicos. El libro, es el libro sagrado. Esa vida, leer su salmo, leer su cita bíblica. Ahora yo estoy leyendo a Corintio. Estoy leyendo. Excelente. Ya ustedes saben, pasen buenas noches y Dios me le bendiga mucho. Que papá Dios me le bendiga más. Todo el tiempo. Porque en septiembre no es como dicen que septiembre es el mes de la Biblia. Nada, hermano. La Biblia es el año entero. Así mismo. Gracias, querida madre. Un abrazo a toda la comunidad de la parroquia San Vicente de Paul. Siempre activa. Así como decía, hace unos días estuvimos por allá compartiendo el mensaje. Y fue una noche hermosa para la gloria de Dios. Fue bien bonito poder juntos orar y alabar el nombre de Jesús. Como comunidad. Gloria a Dios por eso. Así como decía la hermana. Así como decía hace un ratito. La cosa nada más no en cuaresma. La Biblia nada más no en septiembre. No, jamás ni nunca. Esto es para todos los días. Y les decía hace un ratito la historia. De que me encuentro con mi primo. Él con su carrito. Yo con mi carrito. Le enseño las piezas que me sobran. Y él me dice, no, a mí no me sobraron. Y yo le dije, ¿cómo que no? Y entonces, ¿dónde va esto? Y él me dice, no, mira, esta pieza va aquí. Esta aquí. Y yo, oh, sí. Entonces, y yo le dije, ¿y cómo tú hiciste eso? Y él me dijo, no, lo paga. Y yo le dije. Entonces, familia. Familia, la vida, la vida, la vida trae un manual. Aunque usted no lo quiera creer. Y es esto. Familia, nosotros hemos sido llamados a ser santos. Nosotros hemos sido llamados a tener el maravilloso regalo de la vida eterna. Esa es la meta final. Pero para nosotros lograr alcanzar ser santos es del manual. Para nosotros lograr alcanzar la vida eterna, la Biblia es el manual. Y yo hace unos días estaba en un encuentro ecuménico con pastores evangélicos, adventistas, testigos de Jehová, sacerdotes. Y justamente en el momento que me corresponde la palabra, yo les pregunté esto que les voy a preguntar a ustedes. ¿Tú estás casada? ¿Hay problema en tu matrimonio? No, bueno, no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, 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 no. Yo no te estoy preguntando cómo es tu esposo. Escucha la pregunta. ¿Hay situaciones en tu matrimonio? ¿Sí o no? Mentira. Está hablando mentira. ¿Hay situaciones en tu casa? Sí. ¿Sí o no? Sí. La casa de Angie, donde eso no existe. Tenemos una llamadita. Sigue Angie. Angie, la pobre Angie, porque da bien. Tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. Aló. 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 Aquí estoy. Eso, eso. Me gusta, me gusta. No, hombre, ¿dónde nos llama? De San Cristóbal. Un aplauso para la gente de San Cristóbal. Muchas bendiciones. Amén, amén. Bendito sea Dios. Madre, la Biblia, la palabra de Dios, ¿cómo usted la lleva? ¿Cómo usted anda con la Biblia? Dígame. Yo ando con la Biblia. Yo la leo. Yo la estoy estudiando. El padre del neto, María Caro, nos dijo que la comenzamos a leer por el, por el, por Luca y que después nos vayamos a, a los hechos de los apóstoles. Sí, esos sacerdotes me gustan. Después, con la Santa Paulina. Esos son los sacerdotes que a mí me gustan, los que con la comunidad, con su feligrese, inician planes como esos. Sí. Esos sacerdotes me gustan. A Manuel y a la Eucaritía y llegué, no, me gustan esos planes de que con el pueblo, wey, vamos a leer todos, Luca, este mes, esta semana, me gusta, siga, siga, que estoy motivando. Pues sí, entonces, si nosotros leyéramos la Biblia, no hubiera tanta tabú en la iglesia. Ay, ay, mamá, ay, mamá, dígalo otra vez que no se oyó, dígalo otra vez, dígalo otra vez, si leemos la Biblia, ay, Dios mío. Mira, Jesucristo nos dijo a nosotros, vayan por todo el mundo a predicar mi evangelio, el que crea y se bautiza y se salvará. Amén. Y nosotros, pasó el mes de la Biblia y de eso casi no se habló. La Biblia no habla de Rosario. Dígame tú usted dónde la Biblia lo manda usted a rezar Rosario. Dígame. Y de Rosario, sin comenzar el mes, ya lo estaban mentando. Ay. Entonces, si usted está en un sitio, Jesús dijo, cuando vayan a orar, digan así, Padre nuestro, y si usted está en un sitio y no reza una de María Caimán, y nos dice Galapa 3, 3, que comenzamos con el Espíritu y terminamos con la carne. María Caimán, y la palabra del Espíritu, el Padre Nuestro, que tenemos que rezar el Padre Nuestro, Jesús dijo, cuando vayan a orar, digan así, Padre Nuestro, que está en los cielos. Entonces, no hacemos eso. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o a los hombres? Ay, Dios mío. La tabuda de los hombres es que... Se rompe... En Juan 2, cuando María nos llevó a Jesús. María, en la boda de Canaá, nos llevó a Jesús. Claro. Para que cualquier cosa que nosotros tengamos, que vayamos a Él, no a ella, y nosotros queremos... Tú lees a Lucas y ves toda la sanación y toda la resurrección que hizo Jesús, que la gente que se moría, que lo resucitaba. María participó en uno más. Ay. María no participó en uno más. Y entonces, si uno dice eso, usted lo ve en la Biblia. Y si uno dice eso, entonces dicen que uno se está llevando de los otros. Uno se está llevando de los otros. Uno está leyendo la Biblia a la luz del Espíritu Santo. Claro, claro. Y mira, esta telebida yo no la apago. Pero hay una cosa que no me gusta. La Biblia dice, lo que no te gusta, no te gusta. Mira. Dele, mamá, ¿qué es lo que no le gusta? Se fue. Ay, Dios mío, no, pero que me llame, que me llame de nuevo. Que me llame de nuevo. No puedo llegar a mi casa sin saber qué es lo que no le gusta. Por favor, mamá, llámame de nuevo, por favor. Producción, limpien toda la línea para que se llamara entre chévere. Por favor. Pues sí, le decía a los pastores y a los que estaban ahí representando distintas realidades de la iglesia, le hacía esa pregunta. Y todos los pastores, sí, en mi casa hay problemas. Sí, yo tengo situaciones. Yo tengo situaciones con mi matrimonio. Un pastor que dijo, tengo situaciones con mi hijo. Son muy diferentes a Angie. No sé cuál es la vida de Angie. La vida de casa. Claro, es que está burlada Angie. Claro, no, dime. Es que hay etapa. Es que yo estoy recién casada. Ay, mira. Se está viviendo la vida de Angie. No, 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 mira. El primer año es el más difícil del matrimonio. Y los demás son peores. Es que pasa que tú no sabes, tú no estás cogiendo lucha. Llévate de mí. Pues sí. Entonces, cada quien me estaba diciendo una realidad. Entonces, yo justamente le digo, mire, los problemas de tu familia se resuelven con esto. Los problemas de tu trabajo, aquí está el manual para resolverlo. Los problemas con tus hijos, aquí está el manual para resolverlo. Entonces, familia, aunque nadie lo quiera creer, aunque nadie lo quiera creer, la Sagrada Escritura, como dijimos en el primer bloque, lo más completo. Ahí está la respuesta a la situación que tengas. La que sea. La que sea. Si es en el trabajo, aquí está. Si a nivel de amor, aquí está la respuesta. Si a nivel de ed, ahí está la respuesta. Si estás flojo en la fe, si tienes que tomar una decisión, un sí o un no, ahí encuentras la respuesta. Entonces, cuando nosotros como cristianos entendemos que para vivir una vida plena, ese es el manual. Por eso es que tú ves tanto cristiano, vuelve un disparate cuando llega una prueba. Porque utilizamos tan poco las Sagradas Escrituras que da pena. ¡Ey! ¡Ay, tú no sabes! A veces, yo tengo amiguito y amiguita que a veces uno dice que un flow de desajos quiere decirle, ¡Ay, me duele la cabeza! ¡Ay, no! ¿Tú por qué no sabes cómo estoy yo? Y yo le digo, ¡ay, Dios mío! Ya entonces tengo yo que... Yo voy para que me dejen un abrazo y entonces tengo yo que abrazarle. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, tú estás peor! Entonces, familia, cuando nosotros de verdad como cristianos entendemos que la realidad y la respuesta están ahí, déjese de buscar por otro lado. Que en la Sagrada Escritura está eso. Pero a nosotros los católicos, lo digo a boca llena eso, da pena y vergüenza. Y digo vergüenza porque nos da vergüenza andar con la Biblia. Somos de cada diez... Tres. Nueve. Nueve. Sí, sí. Es una realidad. Claro. Nueve no andamos con Biblia. A veces andaban con un rosario para combinarse los tenis. No porque los rezan tampoco. Perdón que lleguemos a esta realidad, pero es algo que se vive en nuestra fe católica. Y lo estoy diciendo yo, que para gloria de Dios tengo la oportunidad de visitar muchas comunidades cristianas, a predicar, a un grupo juvenil, a un retiro, a un campamento, a un qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, familia. Y llego a los lugares y cuando digo, hey, ¿quién puede buscar tal cita bíblica? Cri, cri. Así mismo, cri, cri, o sacan el teléfono. Ay, yo la tengo aquí la Biblia. Familia, la Biblia física, no importa, no es nada, no critico al que la tenga en el teléfono, pero la Biblia física dice mucho, dice mucho, da testimonio solo, sola, de la vida de una persona. El andar con su Biblia en la mano. El que se montó en mi vehículo, siempre va a haber un espacio para mi Biblia y en mi asiento. Ahí está mi Biblia, ahí está mi tablet, los cables de conectar por si cuando llego a un lugar a cantar o algo, no hay, en mi guagua voy a encontrar un par de ropa, por si hay que quitarse la que uno tiene y salir por otro lado a predicar, todo el tiempo, pero con mi hierro al lado, como dijo nuestra hermana de San Vicente de Paul, la Biblia también es un arma, un arma. También sirve como arma para esas pruebas, para nosotros vencer, para nosotros vencer. Brian, ¿a ustedes le están haciendo señas? Que hable, que hable, Brian, porque es lo que te pasa. Y no, lo más chulo que Brian se lo estoy diciendo y me dice, ¿quién me está haciendo señas? ¡Balbarazo! Nosotros allá en la parroquia tuvimos una semana bíblica muy intensa en el mes pasado de septiembre y el Padre nos mandó, nos dijo algo de San Francisco que a mí me gusta mucho, una definición de la Biblia, que es, la Biblia es una carta de amor de Dios para ti. Entonces, ¿dónde nosotros o qué puesto le damos nosotros a esa carta de amor que es Dios? Y nos mandó a leer el Evangelio de Juan entre los vecinos. Y fue muy bonito porque se daban oportunidades para, se abría el diálogo y yo me enteré de cosas de mis vecinos que yo ignoraba y yo desconocía. Entonces fue a través de la palabra y del Evangelio de Juan que nosotros pues tenemos ahora una comunidad más centrada, más unida, más bonita. Y él nos mandó, vamos a poner la Biblia en un lugar bello y digno porque eso es una carta de amor que Dios te mandó a ti. Y después de que yo escuchábamos eso en la, allá en las prédicas de la semana bíblica, pues yo siento que las relaciones entre nosotros como hermanos, pues ha mejorado muchísimo. ¡Wow! ¡Qué bonito testimonio! Tú acabas de compartir. Yo recuerdo que... Y no quería hablar. Exacto, y forzando para hablar. Yo recuerdo que en una ocasión en mi parroquia, hace muchos años atrás, yo no he vuelto a pasar esto, pero pasó. Nuestra comunidad, nuestra comunidad juvenil, nos tocó una calle. Nos dividieron en grupitos de tres, cuatro, cinco y nos tocaba una calle. Darle una vueltica a la manzana a la calle. Entonces, era un mes, era un mes, donde nosotros íbamos a estar visitando dos, tres casitas en la semana, los días que podíamos. Y así mismo, llevamos, leíamos un texto bíblico y compartíamos de lo que el Señor nos dijo ese día, en esa palabra, con la familia que no iba a la iglesia, con esa familia que estaba ahí. Entonces, familia, así mismo, como dice mi hermano Brian, surgieron testimonios bonitos, sanaciones en hogares, una locura, una locura. Y yo creo que la cabeza de la iglesia, el Papa, los Papas que han pasado todos, llevan un mensaje claro a nosotros los cristianos, y es salir a evangelizar. Y el manual es ese, el manual son las sagradas escrituras. Así que, yo de verdad, con mucho amor a todo el mundo, lo exhorto a todas las comunidades, el uso de las sagradas escrituras, el uso de la Biblia, el uso de la Biblia. Yo tengo un breve testimonio con un joven nuevo que fue allá a la iglesia. Nosotros asignamos todo, de un domingo a otro, un joven para que mande el evangelio en la mañana, en audio. Y él estaba muy entusiasmado, era nuevo. Yo le dije, ¿tú quieres hacerlo? Y le expliqué cómo era, con rayitos de luz. Y después de esa primera semana, él lo sigue haciendo él solo, se lo manda a grupos de la familia. Y yo no pensé, un joven nuevo que no tiene trayectoria, es decir, cómo una acción simple, pues puede traer grandes cambios. Porque yo le pedía a él una semana, se lo quería hacer. Y él era mandarlo solamente al grupo de nosotros, al grupo juvenil. Él lo manda al grupo de la familia, al grupo de la familia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios realmente tiene unos alcances. Hay un poder, hay un poder. Que nosotros lo desconocemos. Sí. Que nosotros lo desconocemos. Realmente es transformadora la palabra de Dios. Porque nosotros lo hacíamos, de alguna manera, era como por rutina. Y a él, que era nuevo, eso lo impactó muchísimo. Y le gustó, se sintió bien haciéndolo. Y Dios fue quien le habló a él y él lo sigue todavía haciendo. O sea, ¿tenemos una llamadita? Sí. ¿Bendiciones buenas? ¿Aló? ¿Cómo va el televisor? ¿Buenas? Eso, mi amor. Baja un chin el televisor, para que hablemos de una vez tú y yo. Ahí, chévere, chévere. Hasta un momentico. Ahí, ya, ya, ya. Un momentico, ¿eh? Sí, yo le ayudo. Yo le ayudo, mira, desde aquí, desde aquí. Ya, mira, está bajando, ¿te vio? Sí, claro. Eso. Ya bajó. Madre, buenas, buenas. ¿Cómo ahora? Buenas, ¿cómo se siente? Buenas. Bájame un chin el televisor. Yo llamo de aquí, de, de, ya yo lo bajé. Yo lo bajé. Ya está bajito. Ah, está bien. ¿De dónde me llama? De aquí, de, de, de Francisco Javier, de la Capilla Divino Niño. Eh, la gente del Divino Niño, pero bien, bien. Mira, mi amor, princesa, reina. La palabra de Dios en tu vida. Dime de la Biblia en tu vida. ¿Cómo vamos? Lo primero es que esa señora que llamó nos dejó insuspenso. Y nunca, sí. Problema. Y entonces ya nos dejaba insuspenso a todos. Yo estoy esperando también. Yo pensaba que era ella. Sí. Pues sí, le iba a decir que la palabra de la Biblia es lo más grande que hay. Sí. Y que nosotros, si no nos dedicamos a leerla, no vamos a aprender nunca. Tal vez. Nunca vamos a aprender nunca. Porque ahí es que está todo. Nunca vamos a aprender. Ahí es que está todo lo que nos fortalece, lo que nos ayuda, lo que nos quita la tristeza cuando estamos tristes. ¿Verdad? Amén. Cuando estamos tristes. Amén. Entonces también le iba a decir que estaban hablando ahí de, hay otro aquí de María, que a María tampoco no podemos darle la espalda, porque ella es la medianera ante su hijo Jesús. Amén. Claro. Adorarla. Adorarla. Ah, adorarla. Ah, fue adorarla. Ah, perdón. ¿Venerarla? Sí, claro. ¿Venerarla? Sí. Mira. Ah, bueno, adorarla, sí. Sí. Dentro de las sagradas escrituras, ella juega un papel muy importante. Para el proceso y proyecto de la salvación de cada uno de nosotros, no podemos darle la espalda. Claro que no. Claro que no. Es nuestra madre. Sí, y quería también decirle un chín de, de, de los matrimonios. ¿De él? Se le estaban preguntando a la muchacha ahí. Sí, ella, ella, ella usted sabe. Pues. Quédame, quédame. Pues sí, mire, yo duré 48 años con mi esposo. Y no estoy junto con él, porque él se enfermó y hace, hace 11 años que murió. ¿Qué pasa es que eso? 11 años que murió. Pero la mujer lo que tiene es ganárselo. Si usted es casada con su esposo, cuídelo. Claro. No deje que otra le eche mano. Lo mío. Son profetas. Claro. Son profetas como Félix. ¿Verdad? Son míos. Entonces, cuide lo tuyo. Claro. Mi amor, gracias, gracias. Que papá Dios te bendiga mucho. Guau. Ey, pero qué llamadita. No, no, no. Llamada poderosa. Quizás, muchos no entienden que estamos riéndonos, pero una llamada que dijo cosas de poder. De poder y que nos van a ayudar a nosotros a seguir creciendo en la fe. Familia, vamos a una pequeñita pausa. Al retorno volvemos con más. Esto está buenísimo para la gloria de Dios. Ay, 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 cuánta llamada buena, cuánta llamada buena y una llamada en suspenso. Mamá, llame. Llame por piedad. Verdad, ¿verdad? Verdad, ¿verdad? Vamos a una pequeñita pausa. Al tratar no volvemos con más en estos espacios. El giroscopio. Son contenidos positivos, constructivos y divertidos. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos. Amado polio. Ya se siente la unción. Mucho más que flow. Familia, acabamos de escuchar esta canción. Titulada Fuego. Familia, y antes de leer la palabra, si usted no invoca la presencia del Espíritu Santo, usted está leyendo un periódico. Oiga esto, oiga esto. Un periódico usted está leyendo. Esto es muy importante, saber y entender. Hay algo que también la iglesia nos regala, que es la lección divina. Lección divina. Donde esto no es una simple lectura. Donde esto se profundiza, al pasito, se lee, se relee, se ora entre los versículos y demás. Pero este asuntico camina solamente de la mejor manera. Y es invocando la presencia del Espíritu Santo antes de iniciar la lectura. Hace un ratito te decía que cualquiera, todos tenemos situaciones. Todos tenemos situaciones. Y qué bonito es poder reconocer que esta es una de las grandezas de un cristiano, poder reconocer, poder reconocer que fallé, poder reconocer que estoy mal de vez en cuando, que a veces eso también nos cuesta a nosotros saber que a veces estamos mal. Estoy mal. Eso me gusta en la cancha, con los que no son cristianos, que allá en la cancha de Baquebol se utiliza una frase, es mala mía, los muchachos, sí, te digo, es mala mía, es mala mía, te empujé, es mala mía. O sea, se reconoce cuando se falla. Y esa es una de las grandezas y de las virtudes, de las virtudes más bonitas que puede tener un cristiano, el poder reconocer cuando ha fallado, cuando ha caído, cuando ha bajado, el poder reconocer eso. Entonces, cuando reconocemos esto, reconocemos la situación, identificamos la situación en la que tenemos que hacer el pedido a Dios. Qué bonito es poder buscar la respuesta en la palabra, pero antes pedir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te va a guiar para leer Juan, Lucas, Mateo, si es un salmo que está la respuesta. El Espíritu Santo es quien va a dirigir para dónde tú vas, a qué libro vas, a qué versículo vas, dónde. Incluso, tú hablabas de un versículo que siempre lees, hablas de una palabra que siempre lees, pero con esa invocación del Espíritu Santo, nosotros podemos escuchar, ese mismo versículo que leemos siempre, escuchar un mensaje nuevo a través de eso. Entonces, familia, muy importante poder entender que en la palabra, en la Biblia, para poder obtener esos resultados hermosos, tenemos que invocar la presencia del Espíritu Santo para escuchar esa voz del Padre. ¿Sabes que mientras escuchaba todo el programa de hoy, se despertó un recuerdo de mi infancia, y era que mi tía, cuando había situaciones allá en la casa, ya sea de mi tío con sus hijos, ella rociaba agua bendita y necesitaba la Biblia por toda la casa, y realmente eso como que calmaba el ambiente, porque se sentía una tensión. Y también recuerdo ahora que hay un texto bonito que dice que así como el agua que cae en la tierra no se va hasta que no empapa la tierra, no vuelve a ella, así es la palabra que sale de la boca de Dios, y ese escuchar en los corazones de las personas hasta que no entra en lo más profundo de nosotros, del corazón, pues no sube arriba. Entonces como una invitación a seguir recitando la palabra de Dios, seguir leyendo la palabra de Dios, seguir hablando de la palabra de Dios, porque realmente es transformadora. Y como tú decías, al final se actualiza. Yo tengo una hermana monja que ella siempre dice, a mí lo que me gusta de la Biblia es que es muy universal, a ti te dice algo, mismo texto, a ti te enseña algo, a ti te enseña algo, a mí me enseña algo, como que nos nutre. Eso es lo más bonito, que lo que te decía hace un ratito, cuando íbamos a la casa de las personas, leíamos el pasaje bíblico. Entonces el señor decía algo, la señora decía algo, yo decía otra cosa del mismo versículo, cosas distintas. Tienen otras cosas totalmente distintas. Entonces ahí el señor, a través de lo que decía la señora, me tocaba a mí. Sí, sí. Entonces lo que yo decía le tocaba al señor, entonces el señor decía, esto es bien rico, bien rico. Yo de verdad exhorto, exhorto a todos los cristianos católicos, que de verdad tenemos, hace un ratito estábamos hablando de poder reconocer esto, tenemos la debilidad, de que somos pocos leedores. Mira, voy a mencionar a nuestros hermanos evangélicos, los evangélicos se usan todos los versículos, aunque sean para atacar a otra gente, pero se usan todos otros versículos. Te iba a tocar algo de ahí. Aunque sea, pero se lo saben. Cuando ellos te lo mencionan, tú no tienes otro versículo para decir, espérate, ¿tú me entiendes? O sea, lamentable el caso, por eso es que se alman esas cositas, esas discusiones, cuando se encuentran con un católico, y miren que hasta lo voy a minimizar, lamentable el caso, cuando se encuentran con un católico que no le da carácter a la lectura de la Sagrada Escritura. Ahí caemos, perdemos, nos maltratan, pasamos vergüenza en la calle, de todo, de todo, de todo. Familia, no dejen, no dejen el manual. Miren, hace rato también decíamos, todos hemos sido llamados, el Cristo murió en la cruz para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. ¿No fue para eso? Entonces, ya tú sabes lo que tienes que tener. Ahora, esto no es un cachú, el manual está ahí para poder llegar a ganarme la vida eterna. Este es el manual, tengo que leer la Sagrada Escritura. Y hablaban del sub y baja en la vida, qué sé yo, claro, para cualquier situación de esas, tengo que leer la Sagrada Escritura. Y así mismo, necesito que también, es verdad, lo que tú decías, es que la vida quizás, no, cuando estamos en lo alto, necesitamos hablar con Dios. Sí. Cuando estamos abajo, también necesitamos hablar con Dios. Y en lo poco y en lo mucho, en lo mucho, tenemos que estar agradecidos, y en lo poco, más agradecidos. Entonces, viene y acontece, que también en la palabra, nos lo están diciendo, en un pasaje, güey, fiel en lo poco, fiel en lo mucho. Ah, yo, yo, wow, Dios mío, yo creo que esa canción que yo una vez grabé, no salió, ni iba a salir por eso, pero lo voy a decir aquí. Yo decía en la canción, que conocí cristianos, que pedían una bendición, y después que Dios los bendijo, no volvieron a la iglesia. Wow. Y eso se da, yo, y lo digo porque conozco personas, que se la, y lo voy a decir aquí también, que se la pasaban pidiéndole a Dios, se la pasaban pidiéndole a Dios, señor, yo quiero unos hijos, quiero unos hijos, que no podían tener hijos. Y antes de, de que papá Dios le dé el embarazo, le dé los hijos, estaban en toda la cosa de la iglesia, sirviendo aquí, sirviendo allá, sirviendo aquí, sirviendo allá. El papá Dios le dio los hijos, y más nunca tú lo has visto, ni va a la iglesia, ni nada. Entonces, familia, en lo alto, en esos momentos que Angie vive siempre, que están bien. Y en los momentos que vivimos los otros mortales, que a veces estamos mal, en baquita flaca. Es que ustedes son simples. Yo sé que somos simples. A mi amor, la momila, que yo me voy a preguntar. Familia, en esos momentos, estamos para agradecer a Dios, en lo alto, en los momentos medios también, y en los momentos de abajo también. Por eso, el hombre más grande, de las sagradas escrituras, ¿se llamó? Jesús. Después de Jesús, hubo uno ahí que aguantó todo. Moisés. El que estamos leyendo ahora, las alturas de él. Job. Después de Jesús, a Job, marito. Oí, después de Jesús, Job, porque en la buena, tuvo activo con Dios. Fue fiel. Y en la mala, mucho mala, peor, siguió siendo fiel. Y después de Jesús, se tiene que mencionar a Job. Porque Job hizo, lo que el Señor anhela, que tú y yo hagamos. Amén. Que seamos, fieles. Y si es mentira, lee el manual, para que tú veas, le damos la. Familia, vamos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, que nos dé, y nos regale la gracia. La gracia de poder, hablar más con Él. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, te alabamos, bendecimos tu nombre. Bendito Dios. Te damos gracias, Jesús. Gracias, bendito Dios, por el, por el privilegio, de formar parte de, del plan de salvación, de muchas otras personas. Gracias, Jesús, por esto. Bendito Dios, de una manera especial, queremos, pedir tu Espíritu Santo. pedirte que ese Espíritu Santo, permanezca en nosotros. Pero pedirte la gracia, Señor, de que nos ayudes, a mantener, esa llama encendida, en nuestras vidas. Pedirte la gracia, bendito Dios, de, de estar atentos, a tu voz, a través de la palabra, a Jesús. Señor, regálanos la gracia, en este día, de sentir esa necesidad, de escudriñar, tu palabra, bendito Dios. De escucharte, a través de tu palabra, de vivir, en base a tu palabra. Regálanos, esa gracia, Señor, en este día. Danos la, la oportunidad, bendito Dios, de poder sacar tiempo, dentro de, de nuestro ajetreo, del día a día. Para poder, leer, tu palabra, escudriñar, tu palabra, escuchar, tu mensaje, a través de la palabra. Eso queremos pedirte, hoy, Jesús. Presentarte, de una manera muy especial, a los enfermos, bendito Dios. Hoy ven en las noticias, bendito Jesús, una, una marcha, a protestas, de personas que, que claman, por parientes, que han desaparecido, bendito Dios, y no han tenido respuesta. Presentarte, cada una de esas familias, que, que, que claman, bendito Dios. Por esos seres queridos, que, que salieron de sus casas, y, y ellos no saben. Presentarte, a nuestra hermanita, Evelyn, que está pasando, por esa situación, de que su mamá, salió, y aún no sabe nada. Ponerla en tus manos, bendito Dios, su hogar, su familia, el hogar de cada una, de esas personas, bendito Dios, que, que están pasando, esta incertidumbre, bendito Dios. Bendito Jesús, presentamos todo esto, te pedimos, bendito Dios, esto, bajo la intercesión, de María Santísima, te lo pedimos a ti, bendito Dios, que vives y reinas, por los siglos, de los siglos, amén, nos cubrimos con tu sangre, recibimos tu paz, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, bendito sea Dios, amén. Familia, gloria a Dios, no hay que decir nada, no hay que decir nada, familia, tienes situaciones en el trabajo, la respuesta es en la palabra, tienes situaciones en tu casa, noviazgo, matrimonio, si en el matrimonio, llaman Angie, que ella te va de la clave, si tienes situaciones, pero Angie, ¿cuál es la clave? ¿cuál es la clave? ¿cuál es la clave? La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, no, porque ella ya lo es, ella sabe, es que no, 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 nosotros estamos bacanísimos, hay situaciones, sí, hay situaciones, siempre hay situaciones, aunque sea en tu trabajo, lamentable el caso, miren, esto va por otro tema, pero, a veces, hay situaciones en el trabajo, y la llevamos a la casa, sin querer queriendo, entonces, ya eso torna el ambiente, del hogar, distinto, a veces, por ejemplo, la niña, el niño, se lo dejamos a la doña, y nos pasamos con, con 10 minutos, de que teníamos que ir a buscarlo, ya la doña no te va a mirar igualito, tú lo sabes, que no estamos diciendo una cosa por otra, y eso, llega a la casa, aunque no sea una situación, con tu pareja, por eso, por eso, por eso, es muy bonito entender, que siempre hay situaciones, siempre hay situaciones, pero los cristianos, tenemos la esperanza, de que esas situaciones, van a ser, resueltas, en base a la palabra, y ese Espíritu Santo, familia, muchas bendiciones, gracias por estar con nosotros, recuerda, recuerda, que la respuesta está, en la palabra, muchas bendiciones, señores, arrancó el programa, de crecimiento en la fe, con temas de interés, para usted, y para usted, palabras de vida, que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio, oración, contenido positivo, constructivo, y divertido, esto es para los grandes, también para los chiquitos, si está vacío, te va lleno de gozo, sean bienvenidos todos, al giro, copio,